Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, ¿será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, porque campanilla te cuidé y te guardé. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si tú te llevas mi dinero, llévate la parte que me sobre mí, si te marchas viviré, con la paz que necesito de tanto al cielo. Si tú te llevas mi amor, me calma, me calma, me calma, me calma, me calma, me calma, me calma. A veces gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. En el final, en este canal yo lo encontré Yo lo voy a hacer Hoy te va, estás en el canal Mi aloces gritas es el cielo que en luz traza en mi cama Estás persiguiendo como entrar Para darme ese relámpago azul Ahora me gritas es el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Y en mi tiempo ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré Con la paz que necesito Y estoy tanto ansia Espero que no vuelva más Que se quede tranquilito como está Que él ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar La zona mala que era ahora descansar Que tu campanilla te cuidi Y te guardo Rigueu-se una miqueta Una sonrisa para la premsa Una sonrisa ¿Para qué prensa? Para la particular Y bajo el vestido vien escondida Tenemos la hoja de judicious ¿Qué tal? Y abajo de abonicar al señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? La alma de saludar yo ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.